Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che 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 Che, che Che, che Che, che, che Che, che, che Che, che, che Vete y por eso te mato de infarto André es horror pero me pisaste el plato No te pises el plato Que vengas de raperos no lo sé Que me vas a largarme Ja 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 je je Va conmigo no lo sé Voy a tomar de como su papi Tomi un amigo para ganar Yo yo rap es muy flojo Yo yo Mita amarillo, Mita rojo Jeje, jeje Lo que me dice este flojo Es como Papanoel y el malo de la chica super poderosa Amojojojo Gente un aplauso para este batallo Por favor Gente un aplauso por favor No damos el benedicto si no hay aplausos Ahí también el público de Magdalena Aplausos por favor Vamos a ver Quien se lleva este segundo equipo Su benedicto de la gente 3, 2, 1 Se lo lleva Malverdam Gente aplausos para Kami